Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre La educación quien la ocupa, mi vida les vale madre, no les preocupa Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre La educación quien la ocupa, mi vida les vale madre, no les preocupa Lunes por la mañana, caminando tranquilo, en rumbo a la escuela Llego, saludo a mis amigos, que onda escuelles, parados como reyes Pregunto, como la ven este día, atendemos a clase o nos vamos de alegría Que les parece, conozco unas nenas del barrio, dispuestas pa' lo que sea Trucha, que hay muros en la costa, maestros y maestras y alguna que otra mosca Mauricio, nos juntamos en tu casa, ahí no hay nadie más tu jefa trabaja No hay bronca, salimos como cuetes, brincamos el alambrado y sin moretes Y nos salimos igual que otras veces, y a las jaidas llenamos de chupetes Son cosas reales de la vida, igual que la pinche chinga del otro día Porque si no, tal vez si reviento y me encuentre con una busca en el movimiento Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre La educación, ¿quién lo ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre La educación, ¿quién lo ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Tengo problemas en la casa, los maestros me preguntan, ¿qué es lo que me pasa? Me vale madre y no pongo atención, pero en mi mente, esta es la dirección Siento que nadie me comprende, castigo a castigo, dicen a ver si así aprende Me aconsejan que mi futuro considere, pues voy a ser artista No ven como pinto en las paredes, la gente que me ve pasando, se sorprende Nunca han visto a morro fumando, el resto del mundo no me entiende Solo mis compas, que me comprenden, no me critican Y no me fijo en la clase, sin jala y la novia esperando hijos Y todos nos echamos porras, a ver quién es primero, a desvirgar a las morras Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre Educación, ¿quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre Educación, ¿quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Tengo amigos que les gusta la loquera, tengo amigos que compran y otros que venden chingadera Hay una chica que me gusta, una maestra linda con melones en la blusa Hay unos vatos que me buscan, que me quieren quitar la vida, no me asustan Ya mero suena la campana, ni modo camino a casa y hasta mañana Lo que piensen de mí, no me interesa, anoche por primera vez probé cerveza Tengo dos semanas de ni ir a clase, el sistema es un chiste, yo hago mis pases Y no le tengo miedo a nada, mi mente para consejos está cerrada Nadie me saca de cómo pienso, pero aquí el pedo se va a poner intenso Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre Educación, ¿quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre Educación, ¿quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Ya estuvo, ¿no? Pinche día no se quería acabar La neta Ay, mañana me dejas copiar la tarea, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues hazla tú, güey Nos mochamos, ¿no? Pues la neta no sé cómo me toque Es que hay unos güeyes que me la quieren hacer de pedo Y también me la tengo que rifar a diario en el camino para la casa, está caliente Pues ni modo, ahí nos guachamos mañana ¡Gracias! Gracias por ver el video.